Bienvenidos a este viernes cultural que organiza la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes. Lo recibimos desde la vereda Santa Ana Alta, así pues que bienvenidos. Bienvenidos a este viernes cultural de la alcaldía de Dos Quebradas. Hoy le vamos a hacer un homenaje a nuestro Tolima Grande. En estos momentos, en el mes de junio, son las fiestas grandes de nuestro gran Tolima, el Espinal, el San Juanero Huilense y las fiestas del San Pedro y del San Pablo en el Tolima. Entonces hoy quisimos desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de Dos Quebradas y bajo la Dirección Operativa de Cultura, hacerle un homenaje a nuestro gran Tolima. Al ritmo de bambucos, rajaleñas, se dan nuestras fiestas en estos dos departamentos que antes fueron uno solo. Quisimos homenajearlo porque son una fortaleza cultural en la historia de nuestro país. El Tolima, en este mes de junio, el Tolima Grande, recoge a grandes manifestaciones culturales, tanto en la música como en las tradiciones dancísticas y la tradición oral. De ahí que en este mes se celebran las fiestas del San Pedro en el Espinal, la fiesta del San Pedro y San Pablo en el Tolima y también la fiesta del San Juanero. Porque el Tolima Grande es Colombia. Hoy quisimos homenajearla desde Dos Quebradas, Rizaralda. Como estamos homenajeando a esta maravillosa región de la zona andina, grande especialmente en el Tolima, queremos invitarlos para que vean la construcción de dos ritmos muy característicos del Tolima, como lo es el San Juanero Huilense y el San Juanero Tolimense. Dos variantes muy diferentes, San Juanero Tolimense danza tradicional y San Juanero Huilense danza tradicional más enfocada a la proyección por los reinados del Tolima Grande. Los invitamos entonces a que sigan disfrutando de todo este maravilloso programa e invitar a todos para que vean la programación de los Viernes Culturales. Hoy vamos, como lo decía el maestro John Freddy, con dos sanjuaneros. Vamos con el sanjuanero tolimense, con el bambuco que hace un homenaje a los compositores del Tolima. Y también vamos a estar con el sanjuanero huilense, con estos dos ritmos en bambuco festivo, bambuco fiestero. Uno, el contrabandista, una obra magnífica en nuestro gran Tolima. Y el popular sanjuanero huilense. Entonces, esperamos que ustedes se deleiten, no solo con la participación de los bailarines, sino con nuestros maestros músicos, que hoy quisieron no solo homenajear al Tolima, sino brindarles a ustedes una tarde cultural. Por eso somos el Viernes Cultural de la Alcaldía Municipal de Dos Quebradas y su Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte bajo la Dirección Operativa de Cultura. ¡Gracias! 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 Hoy nos encontramos en el Viernes Cultural. El día de hoy nos encontramos desde el barrio Santa Terepita, donde tendremos un encuentro con nuestro grupo FAN, donde la coordinadora será la señora Marta. Desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte estamos trayendo a todas las comunidades los programas ofertados. O dulces horas de mi contento, quizás os pudiera multiplicar. Si un encanto cada momento que se desliza bajo mi hogar. Otros adoren del mundo vano, las veleidades, la seducción. Yo solo quiero ser soberano del santo imperio del corazón. Que otros se agiten buscando el oro o alucinando su vanidad. Yo vivo avaro con el tesoro, mis amores, mi libertad. ¡Ay! Otro tiempo la transitoria, fortuna humana buscando fui, acariciando sueños de gloria, que disiparse lo quiera vi. Tras el secreto de mi destino, tras de la sombra de un ideal, y hallando en medio de mi camino, solo miserias, dudas y mal. Por cada afecto logré un engaño, hallé mudanzas, ingatitud, y en rudas luchas, año por año, se fue perdiendo mi juventud. ¡Ay! Cuántas veces me sorprendiera con sus dolores la realidad, y al disiparse cada quimera, fue mi refugio la soledad. Más del naufragio, todo el tesoro de mi esperanza pude salvar, y hallé el secreto del bien que adoro, bajo el misterio del dulce hogar. Pasa la noche tranquilo, sueño de las vigilias nos alivió, y con el rayo de luz risueño, un nuevo día nos halagó. Porque hasta el lecho llegan saltando mis querubines con tanto amor, que en sus sonrisas miro asomando de un paraíso a todo el albor. ¿Cuánto es mi gozo si Carolina, con mis cabellos jugando está, mientras Bertilda, la más ladina, me dice alegre bonjour papá? Cuando mi madre su melodía le arranca el piano con majestad, y el eco dulce de la armonía, te amo, me dice mi soledad. ¿Cuánto deleite si mis chiquillas, con inocente satisfacción, repan ligeras caldos ardillas sobre mis hombros en el salón? La una me pide que cante el gallo, que el gato dimite u otro animal, la otra mi nuca grita, jaballo, upa, y se agarra como si tal. Y en mi melena fabrica un nido, do la muñeca pone a dormir, y bajo el cuello me deja hundido, ¿cuánto juguete puede reunir? Gritan y saldan los picarillas con la insonente felicidad, mientras la una me hace cosquilla, la otra mil muecas con vanidad. Si de la calle rendido llego, la paz buscando bajo el hogar, cual mariposa me busca luego las picaruelas sin vacilar. Me dan asalto y a los envites que a mis bolsillos haciendo están, los caramelos y los confites amanotadas saliendo van. Ya está en mi gozo cuando la admiro, entre mis brazos llenas de amor, que de ventura casi deliro y olvido el mundo fascinador. Y a Dios bendigo por mi bonanza, libre, tranquilo, sin ambición, y en lo infinito de la esperanza sueña embriagado mi corazón. Oh dulces horas de mi contento, ¿quién nos pudiera multiplicar, si es un encanto cada momento que se desliza bajo mi hogar? Gracias. 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 Vamos a hacer la lectura, La Niña Sin Sombra. Y empieza así, ella se quería casar, pero no la quiso nadie. Tenía senos de amapola, recién salidos del aire. Tenía los brazos delgados, como la voz de los ángeles, las piernas girando siempre, falsa canción de compases, el vientre y el corazón en desacuerdo constante. La niña no tenía sombra, pero por eso no la amaba nadie, porque los mozos del pueblo comenzaban, ¿qué te haces con una niña que no tiene sombra para el aire? ¿Quién cuidará de nuestro amor, si su sombra vigilante no está en los altos rincones contando rubios collares, de besos de madrugada con un fugaz desenlace? ¿Cómo gritarle que viene el viento azul saltimbanqui para robarle la sombra como una hoja de sauce? ¿Cómo amarla si no tiene sombra verde, tierna, suave, furtiva, alegre, profunda, que la confunda con nadie? ¿O para poder decir, me has sido fiel y constante? Pues su sombra iba con ella y ella no puede faltarle, porque no diste sombra, madre. ¿Por qué me ataste los pies esta luz siempre brillante? Que me has borrado la sombra transparente, pura y frágil, madre. Yo me mataré para tener un cadáver, un cadáver y una sombra, no serán lo mismo, madre. Madre, yo me casaré y irá todo el pueblo al baile. Entre el gentío no se nota que no tengo sombra, madre. Madre, madre, si no tengo sombra, no es lo mismo tener árboles. Las preguntas arrugaban las mejillas de la madre. Préstame tu sombra, brisa, destrenzada en los palmares, que no tengo que llevar los pájaros emigrantes. Préstame tu sombra, agua, de largo y oculto cauce. Madre, madre, no, que tengo que llevar aguas al flor de los mares. Ay, que no voy a matar, madre, que me voy a matar, madre. Sobre la arena la hollaron, sonriente, feliz, errante, con la raíz de su sueño en las estrellas fugaces. Las pupilas, abuceadas, de luces es espirales. A su pie estaba amarrada la sombra de su cadáver. El cadáver de su sombra, eso no lo supo nadie. ¡Gracias! Música 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 Muy buenas tardes. Hoy estamos en el Viernes Cultural. Estamos como grupo de adulto mayor fan. Frutos de amor merecido. Mi grupo aquí presente ha realizado dos poemas que con mucho gusto y con mucho amor hicimos para ustedes. El grupo fan hace cuatro, más de cuatro años está en existencia, nos representa este hermoso ramillete de damitas, ya que éramos más adultos mayores, pero por cuestión de pandemia y por cuestión de salud, muchas se han quedado en sus casitas y es mejor porque ya son mucho más adultas. Entonces, entonces, con este grupo represento mi comunidad, mi grupo de amor merecido, porque son unas princesas que merecen todo lo que le podamos regalar y gracias a ustedes que han hecho posible que este ramillete de flores tan hermoso puedan participar en este gran Viernes Cultural. Aplausos Recuerden que ustedes pueden dejarnos sus comentarios y compartir este programa. Nos vemos dentro de ocho días. Feliz tarde para todos. Música 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 Música